Otro de los espectáculos muy lindos y que fueron muy aplaudidos en el Teatro Oficial Juan de Vera fue la gala de la Fundación Yitán, que año a año sorprende con un nuevo espectáculo. Estas imágenes corresponden a la gala del Centro de Estudios Artísticos de la Fundación Yitán, que presentó un espectáculo estreno con la participación de los alumnos de Chaco y Corrientes y Chequeré Swim Ballet, dirigido por Natalia Rodríguez. El arte vive, que viva el arte, es el nombre del musical que deleitó al público que se dio cita en el Coliseo Mayor de la provincia de Corrientes, cuya historia se centra en la presentación y protección de la Corona de la Reina en la gran muestra del museo. Como en toda historia, siempre hay malos que quieren apoderarse de la Corona y planean el gran golpe de su vida con el imprevisto que el arte vive y se protege, el arte vive y se defiende, el arte vive y transforma, el arte vive, que viva el arte. El espectáculo coreográfico musical pasó por todos los estilos de danza española, además de hip hop, samba brasilera y danzas caribeñas. Participaron más de 80 artistas, además de reconocidos cantantes y actores del medio, en calidad de invitados. La versión adaptada y el guión fue responsabilidad de Alejandro Barbosa, la compaginación musical de Wally García, el diseño de vestuario del Centro de Estudios Artísticos Fundación Gitane, con la dirección general de Natalia Rodríguez.